Donde, digamos que tienes una cierta calidad y no ves a nadie que te haga sombra, ¿no? Pues a lo mejor sí que te puedes tener esa sensación de, guay, yo el día de mañana. Pero es que en mi caso no era así. O sea, yo de hecho era, cuando estaba en animación 2D, no era ni de lejos el mejor. De hecho, era normalito, tirando a regulero. Y en 3D me pasaba exactamente igual. O sea, en todas las empresas en las que he estado siempre ha habido gente que era muchísimo mejor que yo. Entonces, claro, nunca tienes esa sensación de, madre mía, yo voy a llegar ahí o... No, de hecho, mira, con el personaje, por ejemplo, que os tengo puesto ahora mismo en pantalla, para mí fue toda una sorpresa, ¿no? Todo lo que lo acompañó. Porque, bueno, cuando lo acabé, yo me acuerdo de incluso de hablar con mi mujer y decirle, guay, estaría genial que me sacasen a lo mejor en alguna publicación o, yo qué sé, me encantaría que me pusieran en alguna página web. Digamos que tenía un poco esa ilusión, ¿no? Y lo veía como un sueño. Y la verdad es que fue muy... Digamos que muchísima sorpresa cuando vi todo el movimiento que tuvo y todo lo que trajo con sí la dicha imagen, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, o sea, no es una cosa que realmente lo esperes y, de hecho, yo creo que nadie debería esperarse, ¿no? El decir, bueno, yo cuando llegue dentro de 5 años voy a tener cierta calidad y, vamos, me voy a comer el mundo, ¿no? Porque al final, yo creo que lo más importante es que al final tú mismo vayas viendo día a día una evolución y te vayas viendo mejor que el día de ayer, ¿no? Porque si te pones metas y llega un momento en el que no llegas a ellas, el batacazo puede ser interesante. Entonces, yo creo que ahí lo que te podría responder es eso, que yo creo que lo mejor es ir evolucionando día a día y no plantearte tanto esa meta tan fijada porque al final, ya te digo, la decepción puede ser muy grande. Y yo, en ese sentido, como no tenía esas metas, es que nunca en mi vida me hubiera imaginado realmente hacer un personaje, por ejemplo, como el que tengo aquí, si te soy sincero. Excelente, José. Claro que sí. A mí personalmente me parece, me parece increíble. De hecho, a mí me gustan las dos vertientes del 3D, ¿no? O sea, bueno, realmente hay muchas ramas, pero digamos que las dos que yo en las que he estado, que es la parte de videojuegos y cine, a mí personalmente me gusta más el cine porque, digamos que ves una reacción directa, ¿no? De tu trabajo con cómo reacciona la gente. Yo me acuerdo, por ejemplo, de haber sacado a lo mejor un juego y llegarte un día a tu supervisor y decirte, bueno, pues justo ayer ya se ha lanzado el juego a venta. Y claro, tú muy ilusionado, pero realmente, a no ser de que me te metieras en foros o en el chat del propio juego, no veías realmente una reacción directa. O sea, a mí personalmente me llena muchísimo más el ir al cine una vez que has acabado una producción y sin que nadie sepa que tú has estado trabajando en esa producción, ver cómo reaccionan, para bien o para mal. Al final, bueno, es tu trabajo y la verdad es que por suerte yo creo que siempre se suele reaccionar muy bien porque al final las producciones de animación suelen ir enfocadas a niños y la verdad es que está muy bien cuando ves que un crío está disfrutando con parte de lo que tú has hecho, de tu trabajo. La verdad es que yo creo que eso es súper motivador. A día a día, lo que es el día a día en sí, son proyectos, son duros porque al final, a ver, la producción en el fondo es trabajo y tienes mucha cantidad que hacer y en poco tiempo, entonces es un trabajo duro, es una profesión dura, muy sacrificada, pero a la par es súper bonita. Entonces, vamos, yo a todos los que estén interesados en participar en cine o en prepararse para ello, vamos, o sea, para adelante, en serio, les va a encantar. Excelente, José, claro que sí. José, aquí me están como preguntando de la, digamos, de crear, cuando se crea un modelado para videojuego o cuando se crea un modelado de un personaje para cine, digamos, el nivel de complejidad para el artista cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en equipo, ¿es muy como diferente? Pues, hombre, a ver, al final yo creo que un poco, a ver, diferente es bastante diferente. Además, incluso los requisitos para entrar a una producción de cine no son los mismos que para entrar a una producción de videojuegos, ¿no? Digamos que la demo no debe ir enfocada, que yo creo que de hecho es una cosa que voy a comentar ahora más adelante. Si tú quieres dedicarte una cosa o la otra, tienes que focalizar y centrarte un poquito en lo que, sabiendo hacia dónde lo quieres, dónde quieres ir, ¿no? Sí, básicamente, por ejemplo, te podría decir que los personajes, cuando tú quieres prepararte un personaje para videojuegos, tienes una parte técnica que no tienes cuando preparas algo para cine, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres preparar algo para videojuegos, pues tienes que, aparte de tener un modelo en ZBrush hecho muy bueno, tienes que saber meter el modelo en un motor de juego, por ejemplo, ya sea el Unity, el Unreal, CryEngine, o sea, cualquiera. Pero tienes que saber, digamos que ciertas partes que no tienes por qué conocerlas en, digamos que cuando quieres prepararte hacia videojuegos, o sea, hacia cine, ¿no? Digamos que son perfiles diferentes, incluso la manera de preparar la demo es diferente. Ya os digo, eso, esperaos un poquito y yo creo que lo explicaré mejor más adelante, en la parte más técnica, ¿no? En la parte más teórica, perdón. Perfecto, José. Sí, digamos, el resto sí como de inquietudes que las personas ahorita tienen es lo de la creación de la armadura del personaje, la retopología del personaje, si la creaste aparte o la unificaste, si puedes contar ahorita algo o más adelante, como busques. Pues mira, sobre yo no tenía pensado comentar nada, no iba a entrar en esta parte técnica, pero bueno, ya que si se tiene curiosidad, pues depende. Hay piezas, por ejemplo, que las puedes hacer directamente en ZBrush, además ahora tienes la herramienta de ZModler que a mí me parece espectacular, yo ahora la uso un montón y yo ahora, por ejemplo, no salgo directamente de ZBrush, ya no paso por programas de 3D, no paso por Max, no paso por Maya, pero en cambio, por ejemplo, para este sí que había piezas que las hice en Max, ¿no? Por aquel entonces no tenía tanta su altura con ZBrush y, bueno, me resultaba más cómodo hacerlas en, hacerme una base rápida en el Max, en 3D Max, y llevármelas a ZBrush y luego ya ahí, pues, acabar de detallar y de pulir todo lo que hiciera falta, ¿no? Pero bueno, ya os digo que si ahora conocéis un poquito las herramientas de ZModler que tiene ZBrush o incluso las, los, 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 ah, lo diré, se me ha ido ahora el nombre, bueno, varias herramientillas que tienen, ¿no?, para trabajar a nivel de topología, yo creo que no se hace falta pasar por otro programa, la verdad, si os soy sincero. Perfecto, perfecto, José. Listo, José, nada, pues si deseas continúa y ahorita pues adelantamos con una vez así que tú ves que tengan las personas. Sí, claro, además, fíjate, ahora vamos a empezar con la segunda parte de lo que es la charla. Esta parte va a ir sobre todo centrada en lo que es el cómo presentar nuestro contenido, qué tipo de contenido, un poquito todo eso, ¿no?, que es como para enfocarnos un poquito hacia dónde queremos ir y saber cómo tenemos que llegar ahí, ¿no? Entonces, sí me gustaría hacer durante esa sección que voy a hacer, como va a ser, entre comillas, un poco larga, me gustaría hacer como varios parones en varias secciones, pues un poquito para lo mismo, ¿no?, para hacer unas cuantas preguntas y que también sea un poco más interactivo, ¿no? Aparte que tampoco me considero, bueno, creo que ya le hemos hablado alguna vez, Gilberto, no me considero un gran orador, pero bueno, yo creo que estos paroncitos me van a venir bien para también un poquito, pues mira, beber agua y así ya, pues como que voy un poquito relajándome yo también, ¿no? Así que, bueno, nos ponemos ya directamente con el segundo punto. Esto va a ser un poquito el índice de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Básicamente lo que estáis viendo aquí es toda la parte teórica que vamos a hablar un poco y en lo que me voy a centrar punto por punto, os voy a ir explicando un poquito cada cosa, por eso os pongo lo de vayamos por partes y, bueno, básicamente los puntos básicos va a ser un poquito lo que todo el mundo buscando en cinco minutos en internet puede encontrar sobre, digamos que consejos sobre cómo hacer una demo porque muchas veces dices, bueno, me tengo que hacer una demo, no sé qué tengo que hacer y ahora es muy sencillo, ¿no? Buscas en Google, pones consejos, montar demo y te aparecen, pues eso, ¿no? Unas cuantos consejitos. Entonces, digamos que los puntos básicos va a ser en los que creo que prácticamente todo el mundo coincide. Demo por folio. Aquí voy a hablar un poquito sobre, digamos que charlas que he tenido yo durante estos años, ¿no? Con compañeros que hay personas que son partidarias de hacer una demo, otras dicen que no hace falta, otras dicen que es vital. Entonces, digamos que un poquito para comentar, ¿no? Las conclusiones que llegué yo a sacar de estas charlas con estos compañeros. Centrate en tu objetivo va a ser un punto en el que realmente quiero, digamos que un poquito abrirle los ojos a la gente para que se dé cuenta de que realmente si tienes intención de dedicarte a algo muy concreto, tienes que focalizar y aislar un poquito todo lo que hay alrededor, ¿no? Eso ya os digo que lo vamos a ver ahora en poco tiempo. El contenido de la demo, pues, bueno, básicamente va a ser el cómo tenemos que organizar nuestro trabajo, qué tipo de trabajos son los más interesantes a lo mejor para las compañías, ese tipo de cositas, ¿no? Trabajo profesional versus personal. Esto básicamente es igual que centrate en tu objetivo, es, digamos que el resultado de comentarios y charlas que he tenido con compañeros del sector, incluso, digamos que me han llegado a preguntar, por ejemplo, a mí de manera directa el por qué yo no tengo nada profesional en mi demo, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas personas que son partidarias de meterlo todo, otro solamente una cosa, ambas, no sé. Digamos que es un poquito para aclarar ese, digamos, esas dudas, ¿no? Que pueda tener la gente. La marca personal, obviamente, es, si tienes un estilo propio y es muy reconocible, pues, básicamente, va a ser sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Hasta qué punto es positivo y hasta qué punto es negativo, porque también, en cierto momento, el tener una marca personal puede no venir tan bien como nosotros nos creemos, ¿no? Y luego, bueno, pues, tenemos los puntos de la demo, que son los pros y los contras de hacerse una demo. Realmente es, bueno, es un punto que yo creo que me lo podría haber ahorrado, pero, bueno, no está mal también el ver que no todo es positivo, ¿no? En hacer una demo real. Y ya el último punto será la parte práctica de, pues, lo que estáis viendo aquí a la izquierda. Pues, vamos a utilizar el último, la última imagen que he creado, que es este Spiderman pegándose contra Sandman. Y, bueno, pues, os enseñaré un poquito cómo es el proceso que yo utilizo para montar esos pases en Photoshop y cómo posproduzco la imagen, ¿no? Que al final veréis que son cuatro pasitos y al final la calidad del render mejora muchísimo. Entonces, bueno, empezamos por aquí. Puntos básicos. Me gustaría empezar comentando sobre todo que, como veis, esta imagen, pues, realmente es bastante limpia. No tiene realmente nada. Lo único que tiene es solamente un dibujito de un reloj. Y es porque quiero que la vista se os vaya ahí y que se os quede grabado, que realmente el tiempo corre y que juega en vuestra contra. O sea, digamos que tenéis que enganchar con vuestra demo en los primeros segundos a la persona que esté viendo vuestro trabajo. Si en los primeros segundos no habéis enganchado su atención, no habéis atraído ese interés, ¿no? Porque quiera seguir viendo más, habéis perdido a esa persona. Porque automáticamente, si veis los primeros segundos y no le gusta lo que ve, automáticamente pasa al siguiente. Y eso me gustaría que con esta imagen se os quede un poquito grabado, ¿no? El tiempo corre y juega en vuestra contra. Entonces, bueno, los puntos básicos, como he dicho antes, básicamente son, digamos, que los puntos que podéis encontrar buscando cinco minutitos en internet, ¿no? Y son, pues, obviamente, la duración entre los dos y tres minutos. Esto es una recomendación. No es algo que realmente sea... Ni está grabado a fuego, ni está escrito en ningún lugar sagrado, ni nada de eso. Entonces, son recomendaciones que suelen poner, pues, personas del sector. A mí me parece que la verdad es que está muy bien. Sí que he visto demos de un minuto con un solo personaje y, aun así, son demos que han funcionado genial y ya con eso es suficiente para conseguir trabajo. Pero, bueno, yo creo que dos, tres minutos es un tiempo, yo creo que, correcto. Y no satura, ni se te queda corto, ni se te queda demasiado largo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es un tiempo estipulado que está bastante bien. Elige tus mejores obras. Aquí, básicamente, creo que, bueno, no hace falta explicar demasiado, pero si queréis lo desarrollamos un poquito, ¿no? Y es porque sí que es verdad que muchas veces que, sobre todo cuando estás empezando, tenemos esa... Y sobre todo cuando eres muy joven, y lo digo porque a mí me ha pasado, y creo que la mejor manera de aprender de los errores es, pues, eso, cometiéndolos. Y yo creo que en ese sentido os va a venir bien porque, básicamente, os voy a mostrar mis errores y, bueno, pues, quiero que aprendáis de mis errores. Entonces, al principio pecamos siempre de poner quizá demasiados trabajos como diciendo, bueno, que lo vean todo y seguro que a alguno, pues, les convence, ¿no? Y, al final, eso es un error. Al final, tenéis que recordar que es mejor la calidad que la cantidad, ¿ok? Entonces, dos personajes, tres personajes... Bueno, en el caso de que, porque esta demo o esta charla, igual que es para modelado, puede ser para animación, para dibujo... Y, en el fondo, realmente, lo que importa es mostrar vuestro trabajo y cómo le llega a la otra persona. Entonces, bueno, eso lo tenéis que tener también un poco en cuenta. Pon tu mejor trabajo primero. Este punto, bueno, creo que también seguramente para muchos será obvio, pero, bueno, ya os repito que muchas veces vemos cosas que son, entre comillas, obvias y, al final, pues, se nos acaban un poco como pasando por alto, ¿no? Entonces, poner nuestro primer trabajo primero lo pongo porque muchas veces lo que hacemos es buscar los trabajos y mostrarlos de manera cronológica. Y nuestro último trabajo no tiene por qué ser el mejor o el que más impacte visualmente. A lo mejor nuestro último trabajo es más sencillito que uno que hemos hecho hace dos años. Entonces, buscar un poquito de vuestro porfolio, que es lo más interesante y eso mostrarlo lo primero. Porque, os digo un poco lo que os comentaba, ¿no? El tiempo corre. Si, por ejemplo, vosotros mostráis vuestro mejor personaje o lo montáis en vuestra demo el tercero, si el primer personaje que se ve no ha enganchado al supervisor, o sea, tenéis una probabilidad muy alta de que esa persona no llegue a ver el segundo modelo y si no llega a ver el segundo modelo ya el tercero queda más que descartado y a lo mejor lo hubiera encantado, pero habéis perdido esa oportunidad. Entonces, recordad que hay que poner siempre el mejor trabajo primero. El siguiente punto sería la música debe sumar y es que tenemos que tener en cuenta que la música no debe quitar protagonismo a lo que realmente interesa, que es mostrar nuestro trabajo. Nuestro trabajo siempre tiene que ser el centro de atención. Entonces, recordad eso también porque muchas veces nos dejamos guiar por nuestro gusto personal en la música y eso no tiene por qué ser compatible con lo que a lo mejor le gusta a cierta persona que vaya a ver la demo, a cierto supervisor. Entonces, eso también tienes que tenerlo muy en cuenta. Luego, por otro lado, además es que, bueno, esto ya lo voy a desarrollar más adelante, pero realmente muchos supervisores ven los vídeos literalmente sin música, le quitan el audio. Entonces, en ese sentido no es importante, pero sí que es verdad que tenemos que cuidarla. Por otro lado, cuida la presentación. Bueno, creo que esto habla por sí solo, ¿no? Que no meter algo excesivamente recargado o que al final tengas que estar enfocando con la mirada a muchos puntos diferentes de la pantalla, porque al final eso es un mareo y, claro, llega un punto en el que no sabes realmente dónde tienes que concentrar esa atención. Entonces, contra más clara sea la presentación, contra más limpia y menos impedimentos le pongamos a la otra persona para centrarse en algo, mejor. Un ritmo tranquilo siempre ayuda. Mira, esto, pues, más o menos yo creo que iría un poquito de la mano casi con la música, ¿no? Porque muchas veces hacemos que la música o el vídeo vayan acorde y, claro, si metes una música a lo mejor que sea muy acelerada, muy cañera, pues a lo mejor el vídeo queda como muy pa, 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 son muchísimos golpes, ¿no? Entonces, claro, imaginaos que una persona, pues, la ve con música y le gusta esa música y a lo mejor dice, joder, pues mira, está genial, me ha gustado. Pero, claro, ¿qué pasa? ¿Y si no le gusta? ¿O y si lo ve sin el audio? Estaría viendo un vídeo súper acelerado, como a cámara rápida. Entonces, mostrarlo despacio todo y que se vea a un ritmo tranquilo siempre ayuda a que se puedan fijar en los detalles, en ver cómo está construido el modelo, un poquito todo ese tipo de cosillas, ¿no? Si añades texto, debe dar tiempo a leer. Esto, por ejemplo, es una cosa que sí que es verdad que muchas veces, aunque se respeta todo lo anterior, veo que ocurre y ocurre a lo mejor más de lo que debería y es que siempre que hacemos una portada de una demo, pues ponemos información delante, ¿no? Ponemos el nombre o ponemos la página web o ponemos ese tipo de cosas, ¿no? Y yo el problema que veo muchas veces con esto es que se deja muy poquito tiempo para leer, por ejemplo, el texto, ¿no? Entonces, cuando te quieres dar cuenta si, por ejemplo, va el texto sobre una imagen, estás leyendo el texto y no te ha dado tiempo a ver la imagen, no te ha dado tiempo a enfocarte en ello. Entonces, recordad, si añadís texto, que dé tiempo a leerlo tranquilamente y luego ya, pues eso, el resto de contenido, ¿no? Y este punto último, yo creo que es el más gracioso de todos, lo de tus datos deben ser correctos. Parecerá una tontería, pero a veces pasa y es que con las prisas muchas veces nos centramos en generar el contenido, en prepararlo todo y en acabarlo lo más rápido posible y se nos cuela a lo mejor que en el email, pues hemos cambiado una letra, no nos hemos dado cuenta y, pues bueno, hemos puesto el email mal. Entonces, yo conozco algún caso y además de casos cercanos, de casos conocidos y, claro, te decían, bueno, tengo la demo o tengo el porfolio, pero no me contactan y ahí es donde tienes un problema. Entonces, puede parecer muy tonto, pero aún así chequear y rechequear todo para asegurar de que todo está completamente correcto. Creo que, bueno, con este punto ya habríamos acabado esta parte y, bueno, me gustaría pasar al siguiente punto, al siguiente punto, que sería demo o porfolio. Y, bueno, aquí tenéis un par de puntitos, pero aún así, obviamente, pues, como no, pues hay que desarrollarlos un poquito, ¿no? Entonces, antes de nada, lo que sí quiero aclarar es, tanto demo o porfolio, lo más importante es vuestro trabajo. O sea, no es, es más importante el trabajo en sí, el cómo lo tengáis, el cómo lo hayáis hecho, antes que el formato en el que lo estáis mandando o en el formato en el que lo estáis haciendo. Esto, ya os digo, es un debate que he tenido durante años con compañeros míos y al final te das cuenta de que realmente cada vez es más fácil que te contacten a través de las mismas redes sociales. Pero aquí hay que hacer un par de matices y eso es lo que me gustaría explicaros, ¿no? Y es que, por ejemplo, bueno, tengo compañeros que prefieren mandar a lo mejor un PDF a una compañía o directamente el link de la web, hay algunas compañías que sí que es verdad que incluso en su propia oferta te piden explícito un formato, ¿no? Entonces, bueno, ahí tú ya, pues, te tienes que adaptar. Pero, vamos, ya os digo que, de todos modos, a no así, los tiempos están cambiando y yo creo que cada vez se está perdiendo un poquito más el tema de la demo, pero porque yo creo que cada vez es incluso, y esto ya es mi opinión personal, yo creo que cada vez es menos necesaria. O sea, yo conozco, por ejemplo, personas que están en compañías grandes, en compañías fuertes y nunca se han montado una demo. Al final llega un punto en el que tu trabajo te vende y si lo tienes colgado en una red social o en una página web y tu trabajo tiene cierto movimiento, es que al final son las propias compañías las que te van a contactar y no te van a poner una pega por no tener hecha una demo, ¿no? Lo que sí os diría es que, por ejemplo, es que, por ejemplo, la demo lo que hace es facilitar el visionado del trabajo y ahí es, por ejemplo, donde yo le doy ese punto a favor a lo que es la demo porque vosotros mismos, por ejemplo, tenéis que poneros, por ejemplo, en el, ¿cómo decirlo?, en la piel, ¿no?, de un supervisor. Si sois un supervisor y tenéis que revisar 100 trabajos de artistas, pues, o a 100 artistas, pues, obviamente, llegará un punto en el que vosotros tenéis que pensar, vale, yo como supervisor, por ejemplo, ¿qué preferiría recibir? ¿El link a una página web que tuviera que ir mirando trabajo por trabajo? Que a lo mejor el link, pues, puede venir mal o a lo mejor la web no está muy bien escrita el código y a lo mejor no es muy clara o, bueno, digamos que, ¿qué preferiríais? Eso o directamente un vídeo que le dierais al play y, bueno, ya os pudierais echar hacia atrás con el respaldo hacia atrás y disfrutar un poco, ¿no?, de lo que estáis viendo. Entonces, bueno, ahí ya vosotros tenéis que un poco elegir, ¿no?, a qué le dais más importancia o qué os parece mejor, ¿no?, la comodidad de un porfolio o el hecho de decir, vale, voy a invertir tiempo en una demo, pero sé que va a ser algo más directo, ¿no?, a la hora de que vean mi trabajo. Entonces, bueno, eso ya, ya os digo, es un debate que yo he tenido con bastantes compañeros míos y que creo que nunca llegaremos a un acuerdo porque en algunos puntos coincidimos, en otros no coincidimos, entonces, bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Pero sí que, por ejemplo, y aquí es donde he puesto la imagen esta de qué reacción quieres causar con tu trabajo, porque creo que esta imagen lo describa bastante bien, ¿no?, y es que esto dependerá mucho de cómo les entregues el trabajo. Obviamente, si les entregáis una web, el link de una web, y no funciona o va lenta o pasa cualquier cosa, obviamente la cara que vais a tener es las dos de la izquierda, ¿no? Entonces va a ser como de, vale, hemos acabado, siguiente, has perdido tu oportunidad. Y ahí es donde realmente os digo que es importante, ¿no?, el tener, por ejemplo, una demo. Sí me gustaría hablar un poquito sobre la exposición. Aquí cuando tengo puesto lo de la exposición expositiva, en esto, por ejemplo, creo que cuando estaba haciendo precisamente este punto me acordé de algo que dijo Daniel Bell en su charla y que me parecía muy interesante. Y es que él, por ejemplo, comentaba que realmente no tengáis miedo a subir las cosas y no penséis que van a pensar que es porque tenéis mucho ego o porque os creéis los mejores. No tiene nada que ver, o sea, digamos que ahora mismo el océano es muy grande, está lleno de peces y la única manera de hacer que vuestro trabajo llame un poquito la atención es, digamos, que moverlo. O sea, por las posiciones, ya os digo que es vital y ahí coincido 100% con lo que dijo Daniel Bell. Yo en ese sentido, por ejemplo, intento, sin ser un espameador, no me gusta bombardear, ¿no?, con 101 veces la misma imagen en mismos sitios. De hecho, incluso alguna vez lo he hecho y pido perdón porque, claro, no porque suba la imagen mil veces, sino, por ejemplo, en Facebook, pues si a lo mejor subo una imagen, pues subo esa imagen y si a lo mejor a los tres días pues me dan un premio por ella o me la ponen en algún top row o lo que sea, pues obviamente yo, pues súper agradecido de que ocurra, lo vuelvo a poner, ¿no? Entonces, eso no es ego y eso sí que quiero que lo tengáis claro, que no os dé miedo a compartir vuestro trabajo. En el fondo somos artistas, todos somos artistas y la única manera de realmente hacernos notar es no solamente haciendo un buen trabajo, que eso es lo principal, sino que también la gente tiene que ver ese buen trabajo porque, de hecho, yo os lo digo porque tengo un caso muy cercano de Daniel, seguramente esto lo verá pronto, resulta que para mí es uno de los mejores modeladores de España, de personajes, hace hiperrealismo puro, ha trabajado con Blur y con compañías así, pero claro, no tiene esa exposición a la hora de generar un trabajo y eso le hace a lo mejor no ser tan conocido como otras personas. Sí que es conocido porque obviamente cuando, sobre todo por la gente que lleve más tiempo en el mundillo, cuando sube alguna cosita a algún sitio y ha tenido un poquito de movimiento, pues digamos que la gente le recuerda, pero los tiempos han cambiado mucho y sí que es verdad que, para bien o para mal, el tema de ahora hacerse publicidad es súper importante. Entonces, bueno, eso tenerlo muy en cuenta. Sobre esto, a lo mejor lo que sí os puedo decir es que lo bueno de la exposición es que ya no es solamente por el hecho de tú mismo decir, mira, tengo cierto reconocimiento, sino que lo bueno de la exposición es que va acompañado de otras cosas positivas. Bueno, tienes a lo mejor las publicaciones o las entrevistas, pero yo creo que lo más interesante es que suelen ir acompañadas de ofertas de trabajo. Siempre que cuelgas una imagen, un trabajo tuyo y ha tenido un cierto movimiento, digamos que hay cierto interés por parte de las compañías en ver si estás disponible o si estás interesado en hacer algún tipo de freelance y eso la verdad es que, hombre, pues te motiva, te llena y te pega un empuje para adelante, ¿no? Como diciendo, bueno, mira, no estás haciendo un mal camino y sigue por ahí. Quizá, a lo mejor, lo que a mí no me convence tanto, ¿no? Es que tú, por ejemplo, de esta manera, tú no puedes elegir qué compañías son las que te contactan. En ese sentido, como son las compañías las que te contactan a ti, tú estás un poquito ajeno a todo ello. Entonces, bueno, no siempre te llegan ofertas interesantes o a lo mejor no te llegan proyectos con los que te sintieses cómodo, pero aún así, bueno, es algo que se agradece y, bueno, que tenéis que tener en cuenta, ¿no? O sea, esto ya os lo digo tenerlo súper claro. La exposición siempre es súper positiva. A lo mejor sí que os puedo decir que la exposición, intentar no hacerla sobre todo de manera de spam porque llega un punto en el que si la haces demasiado la gente en cuanto la vuelva a ver a lo mejor incluso siente cierto rechazo y, hombre, a mí me han llegado a escribir de, oye, ya vale, ¿no? Bueno, no tengo culpa si se comparte la imagen, ¿no? Pero bueno, eso tenerlo también en cuenta. Y yo creo que ya vamos a llegar a este punto que es enfoca tu objetivo. Me he dado cuenta a última hora que quizá la imagen es un poco dañina para los ojos, lo siento, así que intentaré ser súper breve con esta parte, pero sí que me interesaba sobre todo explicaros un poquito esto, ¿no? Y es muchas veces por intentar cuando empezamos a meternos en este mundillo intentamos vendernos como si fuéramos multiuso, ¿no? Y mostramos en la demo absolutamente de todo y, bueno, digamos que no tenemos un punto claro de hacia dónde queremos ir y esto al final es un problema para nosotros, ¿no? porque, claro, yo por ejemplo conozco personas que han estado trabajando en infarquitectura durante años y realmente no les gustaba la infarquitectura, entonces creo que el saber focalizar cuál es tu trabajo y a qué te gustaría dedicarte en un futuro es súper importante y eso deberíamos hacerlo ya prácticamente desde el principio de que empecemos vamos a estudiar probar un poquito todas las ramas que tengamos a nuestro alcance y ver cuál nos interesa y centrarnos en ella y sobre todo a la hora de montar una demo dejarlo súper claro está claro por ejemplo para que lo entendáis mejor si yo monto una demo en la que solo muestro modelado va a ser muy difícil que puede pasar porque de hecho pasa pero va a ser muy difícil que te contacten para hacer saving o para hacer animación si tú muestras solo modelado sabes que obviamente las ofertas que te van a llegar son de modelado entonces en ese sentido si os gusta modelar por ejemplo digo modelar porque como es lo que hago es lo que me viene más rápido a la mente no es porque tenga nada más entonces si os gusta sobre todo modelado mostrar cosas de modelado dentro de vuestra demo si os gusta animación pues obviamente buscaros el mejor modelo el más chulo que haya por internet que los hay súper bonitos y además muy bien preparados y mostrar solo animación entonces digamos que tenéis que tener bien claro hacia donde queréis ir y mostrar eso en la demo porque si no vais a dejar el abanico tan abierto que os van a contactar para cualquier cosa y si es cierto o sea cuando hacéis eso el trabajo seguramente os llegue antes pero a lo mejor no de lo que queréis y al final llega un punto en el que vosotros tenéis que ver si realmente queréis dedicaros al 3D para ganar dinero o porque realmente es vocacional que realmente os gusta y a ver obviamente todo el mundo tiene facturas y todo el mundo tiene que ganar dinero con ello pero sí que es verdad que tenéis que tener claro que vais a disfrutar con lo que hacéis porque si no son muchas horas al día y al final no disfrutáis de un proceso que ya de por sí es súper bonito entonces eso tenéis que tenerlo muy claro si tenéis por ejemplo porque seguramente ahora estaréis alguno pensando es que yo tengo se me da bien el modelado y se me da bien la animación me gustan las dos ramas yo por eso a lo mejor sí que os diría que dependiendo de la empresa o de la oferta a la que vayáis a mandar lo tengáis muy claro y que mandéis directamente os preparéis dos demos independientes una con modelado y otra con animación y que dependiendo de cuál sea vuestro objetivo o de cuál sea la oferta a la que vayáis a aplicar mandéis una demo u otra al final parece que no pero es efectivo entonces en muy poquito tiempo en dos o tres minutos si lo mezcláis todos como que no da tanto tiempo realmente a a esplayaros y luego por otro lado poniéndolas por separado vais a dejar claro realmente vuestro objetivo si mostráis animación y modelado no vais a dejar realmente claro a qué os queréis dedicar entonces bueno aquí sí yo creo que ya que hemos hecho unos cuantos puntos todavía quedan algunos más pero me gustaría hacer otro paroncito aparte ya porque obviamente la garganta ya se va se va anotando que el no parar de hablar se resiente pero bueno me gustaría hacer otro paroncito por si tenéis dudas para hacerlo más interactivo con vosotros ir resolviendo cualquier cosilla que vaya surgiendo así que bueno Gilberto ahí yo mi inglés es bastante normalito o sea hablo inglés con los compañeros y demás pero no tengo esa soltura que me gustaría y la verdad es que lo he notado mucho yo por ejemplo cuando entré en Gameloft allí sobre todo lo noté un montón porque mi inglés era súper 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 bajito y mi supervisora era de Estonia y no hablaba español entonces claro os podéis imaginar que y ya puede ser en tu país o sea que es que no hace falta que muchas veces dices tú bueno pero es que yo no tengo la ambición de irme a otro a otro continente no tengo la intención de irme a otro sitio donde hablen otro idioma bueno las compañías cada vez son son más diversas en ese sentido entonces digamos que puedes encontrarte personas de cualquier parte del mundo trabajando en una compañía de tu propio país y al final el requerimiento que pone la compañía esa compañía es que puedas comunicarte con tus compañeros y si los compañeros hablan inglés porque vienen de otro país al final a ti te van a pedir que seas un poquito un poquito ágil con ese con ese idioma al final es como como un primer idioma básicamente entonces bueno yo la verdad es que sí que me arrepiento sinceramente de no haberme puesto antes con con el idioma y sí ya os digo que es súper importante aunque no tengáis intención ya os digo aunque no tengáis intención de iros a trabajar fuera da igual y os digo más ya no es por el hecho de decir tengo que aprender inglés para trabajar sino porque aprender otro idioma es que te enriquece y además si no lo aprendes no compartes experiencias con con otras personas y la verdad es que os podéis estar perdiendo oportunidades muy buenas de conocer a gente muy interesante claro que sí o sea que si no se sabe inglés se pierden oportunidades estoy de acuerdo contigo aquí me dicen bueno aquí me dicen una pregunta pero no sé si aplica ¿cuáles son las recomendaciones para poder aprender inglés? pues las recomendaciones a ver yo sinceramente no soy el mayor experto para hablar no es mi campo entonces yo la verdad es que ahora por ejemplo tengo la gran fortuna de que en Elyon donde estamos pues nos ponen a profesores particulares para que a la hora de comer pues podamos digamos que recibir un poquito esa pequeña ayuda ¿no? para que nos refuercen un poquito en esa base y luego al final yo creo que es más un esfuerzo tuyo personal aquí sí que es verdad que me están dando esa posibilidad de poder perfeccionar y mejorar mi inglés también porque obviamente a la compañía le interesa que todo el mundo hable ese idioma de la mejor manera posible para comunicarse con los compañeros pero al final es un esfuerzo más personal ¿no? hay un montón de páginas web y bueno hay una creo que se llamaba ¿qué es decir? language exchange o algo así que es para hacer como intercambio de idiomas con personas de todo el mundo y bueno ya os digo al final cada uno puede un poco buscar su camino en ese sentido ¿no? ya sea con intercambio con gente que viva por la zona que a lo mejor hable el idioma o personas que vengan de intercambio o cualquier cosa así pero vamos ya es un poco ya te digo que algo más personal claro que sí creo que sí es importantísimo José José otra pregunta más aquí me comentan ¿cómo haces tú para llevar ese manejo de los proyectos que les haces a los clientes? ¿ellos en algún momento te piden algún tipo de restricción para que tú no los publiques? ¿cómo es que manejas esa parte? bueno sí al final yo creo que muchas veces ni siquiera falta casi ni preguntar ¿no? porque al final todo más o menos se parte se parte de la misma regla ¿no? que es no mostrar nada hasta que el proyecto no haya salido a mercado ¿no? hasta que el proyecto no vea la luz entonces bueno yo creo que bueno al final es un poquito lo que tú llegues a acordar hay veces que sí que es verdad que algunas compañías te dejan pero ya de una manera muy puntual a lo mejor te dejan alguna imagen con una marca de agua o algunas incluso en el caso de animación algunas veces yo he llegado a ver como a animadores les dejaban algún shot para que directamente lo puedan meter en un vídeo pero mostrarlo bajo password o sea no hacerlo público sino que sean ellos a lo mejor los que tengan que mandárselo a una compañía bajo password y que esa compañía lo vea un poco de manera no pública no oficial entre comillas ¿no? o sea la cuestión es que es muy raro que una compañía te deje publicar algo antes de que el proyecto encibe a la luz claro que sí perfecto José aquí me está preguntando Rafael con lo que es el aspecto económico digamos en los últimos cinco años José ¿cómo has visto que ha cambiado o ha desmejorado digamos el ingreso económico para un artista así trabaje en cine o en videojuegos? Bueno pues a ver yo esto sí que es un el tema siempre del dinero siempre es muy delicado ¿no? porque dentro incluso de personas con el mismo rango pues siempre siempre hay baremos digamos que un senior o un junior o un intermediate manejan unos baremos y obviamente ya es la compañía la que te la que tiene que decidir si estás por arriba o por abajo y tú llegar a un acuerdo de por cuánto quieres entrar a trabajar a esa compañía ¿no? a ver lo normal a ver si preguntas de cinco años para acá lo normal es que con el tiempo tú obviamente contra más experiencia tienes si además vas adquiriendo más caché digamos que es como todo ¿no? contra más crezcas como profesional pues obviamente tu nivel económico va a subir un poquito no se nota de una manera brutal pero sí que es verdad que a ver se va notando a lo mejor donde se nota más esos esos a lo mejor problemas económicos o a lo mejor esas esas carencias de de salario es quizá en la gente que está empezando pero también porque es normal ¿no? digamos que ahora hay muchas escuelas y y eso genera muchísima cantidad de alumnos y al final pues obviamente cuando cuando hay tres puestos y hay doscientas personas para tres puestos al final lo que obtienes es precisamente eso ¿no? un poquito que esos precios bajen pero yo creo que al final es como todo ¿no? si tú tienes caché y tienes calidad y consigues que la compañía se interese por ti siempre puedes negociar lo mejor perfecto perfecto voy aquí a decir una pregunta que nos están haciendo espero saberla digamos como informar digamos para hacer un portafolio es digamos que es aconsejable José para que tenga un buen impacto hacer digamos unos modelos que sean de mi autoría o hacer modelos que sean más así como comerciales por ejemplo como Spiderman como en el caso que tú hiciste o hacer un Hulk o hacer un no sé un Ironman no sé ¿qué es como lo más impactante? Bueno eso yo creo que al final lo que importa sobre todo es la referencia a ver yo por ejemplo soy dibujante y es muy raro que veáis un modelo o sea los tengo hechos míos o sea hechos modelos basados en conceptos míos pero los hago más por gusto personal porque en plan me apetece hacer un trabajo personal y me apetece hacer algo un poco más personal a nivel de impacto pues obviamente si haces por ejemplo personajes que sean reconocidos pues obviamente va a tener mayor impacto porque sobre todo cuando yo creo cuando le tocas a alguien la fibra de la infancia es cuando más le puedes llegar a enganchar aunque a lo mejor el modelo no sea perfecto aunque no sea algo increíble pero si haces algo que a la gente le haga recordar buenos momentos yo creo que ahí tienes un punto a favor sobre si utilizar trabajos de uno o de otro yo creo que al final lo más importante es que tú te des una vuelta por por Artstation o por páginas así y que te pongas a ver diseños y hagas no pensando hagas algo no pensando en quiero hacer algo que impacte a todo el mundo yo creo que al final lo que tienes que hacer es algo que te guste a ti o sea porque si haces algo pensando en los demás primero no te va a quedar igual de bien y no te va a atraer tanto yo de hecho por ejemplo los personajes que hago en mi casa en mi tiempo libre y es que realmente pues sí los subo a internet y pues un poquito por lo que decimos de lo de la exposición de bueno ya que está hecho pues lo voy a publicar y lo voy a mover pero yo realmente los hago por por placer personal o sea perfectamente podría tenerlos metidos en un cajón lo que pasa es que claro sería malgastar ese tiempo en algo que acaba metido en un cajón pero creo que lo principal es que no vayáis pensando en cómo puedo llamar más la atención o qué puedo hacer para generar mayor impacto lo importante es ponte un reto por ejemplo si estás acostumbrado a hacer vehículos y no estás acostumbrado a hacer humanos pues a lo mejor te conviene decir venga pues me voy a meter a hacer un cuerpo humano realista y a ver hasta dónde soy capaz de llegar ¿no? a lo mejor así a priori no es algo que realmente a la gente le suponga un impacto brutal porque obviamente yo creo que la gente está cansada de hacer y de ver cuerpos humanos pero sí que por otro lado es un reto para ti y en el fondo yo creo que es un poco lo que tienes que ir más buscando si luego tu trabajo o lo que vayas a hacer lo digamos que la referencia o la base la buscas digamos que un poco que cumpla las dos funciones ¿no? es decir vale a mí me supone un reto me hace mejorar me gusta lo que voy a hacer y por otro lado seguro que hay más personas que están interesadas en verlo yo creo que eso es lo ideal entonces yo creo que ahí ya es un poco el gusto personal ¿no? el que te que te mires muchos foros que te mires muchas muchas páginas de arte y que y que tú mismo analices las referencias entonces yo por ejemplo para cada proyecto personal a mí me gusta que supongan un pasito más de a lo mejor de lo que no había hecho en el anterior ¿no? y no lo hago por con este voy a generar más impacto sino lo hago como diciendo bueno he hecho algo que ya no había hecho antes ya puede ser algo una parte de la técnica a lo mejor visualmente no lo ves pero por detrás hay una parte del proceso que sí que he hecho diferente y a mí me ha hecho aprender unas herramientas nuevas o un proceso nuevo y yo creo que es un poquito lo que lo que tenéis que buscar o sea no como recomendación yo os diría que no se enfoquéis tanto en la parte de cómo generar mayor impacto o sea anteponer primero el gusto personal ¿no? el primero hacer algo que os guste y luego ya que sea llamativo para los demás perfecto perfecto ahorita digamos hace un rato nos comentabas que tú cuando ibas a buscar oportunidades de trabajo ibas y llevas tus portafolios a diferentes partes a diferentes como lugares ¿sí? digamos un punto que a muchos artistas se les parece complejo es como la búsqueda de oportunidades la búsqueda de buscar alguna compañía que esté buscando de tu servicio por decirlo así digamos ¿qué consejos y cómo darías para poder buscar como clientes para los que están independientes o de modo freelance y qué consejos harías para los que quieren meterse en una compañía de videojuegos o de cine que a veces es digamos tan complicado ir y tocar una puerta y que la abran pues sí al final mira ahora de hecho está la cosa muchísimo más sencillo de lo que de lo que estaba antes ahora tienes incluso páginas que están especializadas tienes por ejemplo no recuerdo cómo creo no sé si le cambiaron el nombre en su día antes era como CG Studio Map que básicamente lo que hace es como si te mostrase el mapa del mundo y te va indicando con números sobre las sobre los países cuántas compañías hay de CG dentro de ese país entonces tú puedes ir haciendo zoom y pues obviamente los números se van repartiendo ya por las comunidades y puedes llegar a un punto en el que obviamente ves por ejemplo si te interesa ver cuántas compañías hay en tu zona te indica cuáles son las que hay su página web y lo normal es que dentro de las páginas web de cada compañía tengan una parte que pone carir que es básicamente digamos que las ofertas de trabajo entonces yo creo que sobre todo es si estás por ejemplo muy interesado en cierta compañía ir actualizándote constantemente e ir mirando de vez en cuando hasta que abran un puesto acorde a lo que realmente tú haces y en cuanto eso esté disponible lanzar como un rayo tu demo para que la vean lo antes posible Listo José vale claro que sí buen aporte en la parte bueno otra pregunta en la parte de tiempos cómo se manejan la parte así como de tiempos en los proyectos de cine o de videojuegos José digamos los tiempos son muy cómodos o todo es muy rápido o cómo haces para darse el cumplimiento a lo que te piden bueno al final es un poco aquí ya no hablo sobre la compañía en la que estoy actualmente sino en general o sea al final digamos que hay dos un poco dos puntos críticos de entregas que son el principio de un proyecto y el cierre al principio digamos que los que los que empiezan un proyecto tienen mucha prisa porque obviamente tienen cuando se arranan un proyecto tienes que generar mucho contenido para digamos que generar trabajo para otros departamentos y para supervisiones y demás y digamos que ahí tienes esos pequeños puntos de a lo mejor depresión y luego obviamente el cierre el cierre del proyecto que suele ser como el apretón final el último empujón pero bueno al final es un poco lo de siempre dependiendo de tu habilidad al final los tiempos pueden ser más o menos asequibles dependiendo de cómo trabajes tú de rápido cómo te organices yo hasta ahora la verdad es que momentos por ejemplo de frustración yo creo que no los he no los he tenido a lo mejor sí que es verdad que también con el tiempo los acabas llevando de otra manera digamos que al principio cuando empezaba como que te afectaban mucho más como ay madre tengo una entrega no llego no llego no llego y al final te das cuenta de que realmente eso es entre comillas un poco todo mental porque al final sí que es verdad que tienes plazos de entrega que son justos pero yo creo que si te organizas siempre llegas y llega un momento en el que obviamente si por A o por B no llegas a la fecha de entrega porque sí que es verdad que sea demasiado justa siempre tienes tú mismo que ver qué parte de tu trabajo puedes un poco sacrificar porque muchas veces a lo mejor decimos es que no llego no llego no llego y estás como que pintando muy al detalle una zona y llega un momento en el que dices mira eso está muy bien pero realmente no está aportando tantísimo o no va a aportar tantísimo y en cambio me está quitando mucho tiempo entonces yo creo que al final eso también te lo da un poquito la experiencia no es vale si los tiempos de entrega suelen ser ajustados en ciertos momentos de la producción pero también es depende de cómo los acabes llevando yo antes por ejemplo al principio los llevaba bastante mal pero al final creo que con los años de experiencia como que te vas un poco habituando a ellos y al final los llevas de otra manera listo José perfecto aquí hay más inquietudes y más preguntas pero como el tiempo es un poco limitado pues nos gustaría apuntarla a todas para vermos algo José si quieres continúa y yo aquí voy apuntando como las inquietudes para volvértelas a enunciar hasta adelante claro de todos modos lo que sí puedo decir por ejemplo es que a ver para los que se están quedando a lo mejor con las ganas de preguntar algo yo independientemente de que cuando acabe la charla me dé tiempo o no me dé tiempo a responder más dudas por mí en serio no hay ningún problema en que me contactéis a través de mi página web por mail por Facebook por donde sea yo voy a seguir respondiendo con gusto todas las preguntas que tengáis ¿de acuerdo? entonces así que en ese sentido no que nos dé reparo vamos listo perfecto de hecho aquí están ya pues que pidiendo la parte como de cursos de José y todo ¿sí ves? estamos subiendo a nivel no bien bueno pues se agradece el interés al menos vale pues bueno pues si queréis continuamos con este nuevo punto el de contenido de la demo aquí voy a mostrar tres imágenes seguidas que van a ser básicamente un desglose del mismo punto o sea que este va a ser yo creo que el punto más más extenso y bueno el resto ya será más cortito entonces aquí por ejemplo en creando tu demo lo primero que os pongo es analiza el mercado que te gusta y esto es un poquito lo que también va relacionado con lo que os comentaba antes de céntrate y enfoca un poquito hacia dónde quieres ir ¿no? y esto sí que es verdad que hay muchas veces que no se tiene en cuenta ¿no? porque yo creo que antes de hecho se me ha hecho una pregunta un poco al respecto ¿no? de las diferencias de preparar un modelo para videojuegos o preparar un modelo para cine que si había diferencias no había diferencias y yo creo que eso por ejemplo sí que es verdad que aunque tienen muchas cosas en común hay otras que las tienen diferentes y yo creo que es bueno que cada uno tenga claro hacia dónde quiere tirar porque dependiendo de hacia dónde quieras tirar tienes que aprender unas cosas u otras ¿no? digamos que tu contenido tiene que ir enfocado hacia la rama hacia la que te quieras dedicar entonces por ejemplo si quisieras hacer videojuegos saber qué quieres mostrar entonces en la demo pues obviamente tendrás que mostrar modelos en ZBrush obviamente para mostrar a la compañía pues cómo te manejas con el programa cómo acabas los modelos cómo los dejas detallados ¿no? y luego por otro lado por ejemplo pues viene muy bien pues meter el modelo pues ya con una topología como más de videojuego con un desglose de mapas el modelo ya directamente a lo mejor metido en un motor de juego y al final eso digamos que ya le está dando al receptor ¿no? a la persona que ve ese video le está dando información de que tú estás enfocado más hacia esa rama ¿no? en el caso por ejemplo de videojuegos como decía antes no tienes esa parte tan técnica ¿no? entonces digamos que ahí sí que es verdad que tienes que tener mucho control de anatomía de dejar directamente los modelos muy limpios ahí sí que no no hay falseo posible lo que pasa es que por ejemplo aunque no tienes que invertir tiempo en preparar el modelo para meterlo en un motor de juego sí que tienes que tener una topología muy concreta y ahí es donde realmente está la dificultad del preparar un modelo para cine digamos que es muy difícil conseguir que que un modelo pase al departamento de setup y te lo acepten a la primera así tal cual porque a lo mejor los loops de la cara o de las articulaciones necesitan algún retoque ¿no? entonces ¿qué pasa? que si tú por ejemplo desde un primer momento en tu demo muestras una topología que ya de por sí desde un principio ves que pues que está funcionando bien obviamente luego siempre puede haber retoques y demás pero si tú ves que sabes dónde tienen que ir los loops dónde tienes que meter a lo mejor los pole o ese tipo de cositas obviamente eso te va a vender mejor entonces digamos que dependiendo de hacia dónde quieras tirar hacia qué rama quieras tirar tienes que prepararla de una manera o de otra y ahí es donde entro con lo de analiza el mercado porque muchas veces vamos un poquito sobre todo al principio perdidos y aunque ya os digo podéis saltar perfectamente luego de una de una profesión a otra de una rama a otra de hecho aquí yo por ejemplo lo he hecho tengo compañeros que saltan constantemente de cine a videojuegos de videojuegos a cine a publicidad entonces digamos que tienen cosas en común y de hecho no es que vayáis a a ser personas diferentes o artistas diferentes por hacer una cosa u otra pero sí que es verdad que a la hora de centraros en mostrar algo en vuestra demo os va a vender mejor si estáis enfocados hacia y mostráis en la demo algo referente a lo que os queréis dedicar y obviamente si va enfocado a la empresa a lo que hace la empresa a la que se la mandáis entonces en ese sentido este punto creo que no sé si queda explicado pero espero que haya quedado lo más claro posible luego por otro lado analiza las ofertas y lo que necesitan esto yo creo que es súper interesante porque muchas veces generamos un contenido y no nos damos cuenta de que a lo mejor las compañías están pidiendo por otro lado algo que no tenemos o algo que no cumplimos y yo creo que es bueno el hecho de hacernos una lista una pequeña lista y decir vale pues a ver me cojo 5, 10, 15 ofertas y miro a ver qué puntos tienen en común que están pidiendo entonces obviamente eso te va a dar información de qué suelen pedir las compañías es como hacer una media de qué suelen pedir y eso luego te da información de si tienes o no tienes lo que realmente están pidiendo entonces hay muchas veces que incluso tú mismo dices pues mira yo creo que cumplo con lo que piden a lo mejor esto de aquí no pero bueno yo creo que no lo piden en todos lados entonces bueno yo lo voy a mandar por si acaso al menos ellos mismos van a ver si cumplo o no con los requisitos al final bueno es un poco lo de siempre mejor que te diga la compañía que no a decírtelo tú mismo entonces yo creo que eso es importante que analicéis las ofertas y ver de lo que piden qué es lo que qué es lo que no tenéis en vuestro porfolio o qué no mostráis en vuestro porfolio lo de muestra tu mejor trabajo primero bueno aquí lo he metido y no me he dado cuenta pero básicamente es un poquito lo que había comentado en los puntos básicos y básicamente es eso es siempre poner lo comento por encima ya que lo tengo aquí a modo recuerdo a modo recordatorio pero realmente es eso es básicamente enganchar al espectador a la persona que lo está viendo desde el minuto uno o sea es que tiene que ser encender el vídeo darle al play y automáticamente que la persona se quede completamente enganchada hasta el final para ver qué más podéis ofrecer o sea tenéis que engancharlo desde el primer momento entonces bueno lo de uso un formato estándar creo que esto muchas veces no se tiene en cuenta y es un problema sobre todo al principio cuando empezamos yo creo sí que es verdad que pecamos de a lo mejor de tirar un formato que bueno pues me he bajado un code como he bajado un programa que me ha exportado el vídeo y el problema con no utilizar algo el problema con no utilizar algo estándar es que si tú por ejemplo mandas un vídeo a una empresa a un supervisor y esa persona tiene 100 personas o sea 100 artistas detrás por revisar y topa con tu vídeo y le pides descargar un códec o sea hay una probabilidad muy alta de que no se descargue el códec porque no tienen tiempo básicamente los supervisores están hasta arriba de trabajo y llegará un punto en el que digan bueno a ver me tengo que poner a descargar esto a lo mejor luego no merece la pena mira me paso al siguiente entonces tirar a formatos estándar no busquéis codecs sobre todo que sean para nada raros entonces bueno aquí ya os voy a poner un poquito el siguiente la siguiente imagen porque va relacionada con lo que me gustaría comentar y es la demo debe ser clara no recarges aquí obviamente es un poco lo que os comentaba también antes que mejor manera de aprender que con mis errores así que bueno yo aquí también me pongo un poco colorado porque al final me doy cuenta que estoy remarcando qué cosas hago mal pero yo creo que en el fondo hay que ser muy crítico y hay que saber reconocer cuando uno lo hace bien y también cuando uno lo hace mal entonces bueno espero que aprendáis de mis errores obviamente aquí por ejemplo esto es la digamos que la presentación de de mi de mi reel de mi portfolio como decirlo de alguna manera y yo en su día cuando lo hice pues yo decía pues mira queda muy bonito queda muy chulo para mi gusto personal claro obviamente y pero luego ya con el tiempo te das cuenta de mira si te das cuenta tengo texto arriba en el medio texto abajo en el medio texto a la izquierda texto a la derecha es muchísimo texto luego con tres imágenes claro yo estaba acostumbrado a ver la imagen y me centraba en ver que todo estuviera centrado y demás pero sí que es verdad que cuando te pones en la en el punto de vista de alguien que la ve por primera vez y le da el play sus ojos bailan de de esquina a esquina buscando la información leyendo y como que eso es es una información poco clara es muy difusa entonces nosotros solo tenemos que poner lo más claro posible y es que aparte es que no es necesario meter tanta información al principio de hecho por ejemplo lo de el mail colocarlo al principio a mí personalmente yo es que ya creo que no soy partida yo ni siquiera de hacerlo porque bueno primero tienes que convencerles de que realmente les gusta tu trabajo o sea primero les tienes que vender tu trabajo y si luego ya están interesados al final ya buscaron tu tu email obviamente si se lo pones el email al final del vídeo pues obviamente van a dar al final del vídeo y se van a encontrar con el email pero meterle toda la información de golpe delante es como un bueno se lo tengo que mostrar todo antes de que se arrepientan entonces creo que queda más más elegante y es más claro y para la persona que ve el vídeo es más cómodo si tienes una imagen que sea clara con poco texto con lo justo lo necesario y que sea sobre todo pues eso sencilla de de ver con el siguiente punto de links o email fáciles de recordar pues es un poco lo mismo es mantener una información lo más sencilla posible aquí he puesto este link que por Dios espero que porque no lo he comprobado pero espero que no exista de verdad por mi bien porque no me quiero meter en problemas y por el suyo porque madre mía si tiene ese ese pedazo de link pero sí que es verdad que si tú por ejemplo esto lo pones ese link lo pones en el vídeo recordar que en un vídeo no solo que lo pongas en YouTube que tiene un link que puedes picar y si lo pones en un vídeo lo normal es que no puedan pinchar arrastrar copiar el texto entonces claro si tienen que estar copiando todo ese texto es muy tedioso directamente a lo mejor incluso les echa hacia atrás y se les quitan las ganas de copiar nada en cambio por ejemplo yo tengo esto lo que tengo a la derecha que es mi página web que la hice con precisamente el nombre aparte de ser mis iniciales lo hice un poco con miras porque yo realmente lo que quería era que fuese muy fácil de recordar entonces las empresas de 3D obviamente con lo de 3D se van a quedar y es que no hace falta ni siquiera que lo recuerden entonces a mí me varía con que recordasen el JRS que es muy sencillo entonces ¿qué pasa? que si yo se lo repito encima tres veces porque no es porque se lo esté poniendo a modo spam sino porque realmente en la web se llama así el correo se llama así y la extensión del correo como va ligada a la web pues se llama también así entonces ¿qué pasa? que parece que no pero aparte de ser más sencillo y más cómodo se lo he hecho repetir mentalmente tres veces y eso hace que se les grave un poco en la memoria entonces bueno eso a tenerlo también muy en cuenta porque os va a facilitar muchísimo la vida a la hora de buscar algo de trabajo ya el siguiente punto sería yo creo que de esta sección casi que el último bueno faltan un par más pero bueno de creando la demo sería el último punto que queda y es muestra variedad de estilos o sea con esto sí que hay un par de matices que me gustaría hacer y es es genial tener un estilo personal de hecho yo he trabajado y y he estudiado con con personas que tienen un auténtico estilazo y la verdad es que es genial tener un estilo personal porque enseguida cuando subes algún trabajo la gente relaciona ese trabajo contigo entonces digamos que el hecho de que seas tan remarcado o seas tan fácil de localizar solo por tu estilo hace que te caiga mucho trabajo donde sí que veo que hay que tener cuidado con esto es sobre todo al empezar porque digamos que una persona que ya lleva años en el sector tiene un estilo muy marcado digamos que es como si se hubiera creado un nombre pero cuando estás empezando y todavía no tienes un nombre digamos que las empresas no te conocen o no han oído hablar de ti y tú mandas tu demo a una compañía el problema que tienes si tienes un estilo muy marcado es que les generas dudas y les generas dudas en el sentido de que por ejemplo si tienes un estilo muy cartoon y todo lo que hay en tu demo es tu estilo y es super cartoon probablemente tengas un estilazo pero el problema es que te muestras con eso es que a lo mejor la empresa a la que se lo estás mandando hacen más tipo realismo entonces claro a ellos les genera esa desconfianza ¿no? de vale en cartoon será genial será espectacular lo que va a hacer pero cómo va a reaccionar si le pido que me haga un humano realista por ejemplo ¿no? entonces es bueno tener una variedad de estilos y mostrarlos ¿no? en pantalla sobre el contenido original crear contenido original aquí lo que os puedo decir es que por ejemplo muchas veces las escuelas pues mandan ejercicios y esto por ejemplo sí que lo he visto no es que lo vea muy a menudo pero aún así lo comento porque sí que lo he llegado alguna vez a ver y es que las escuelas mandan ejercicios y esos ejercicios están genial y están de lujo que los tengáis y que los mostréis y que los luzcáis ¿no? porque hay que sentirse orgulloso de hacer ese tipo de avances y de estudios pero el problema que veo es cuando coges ese trabajo y lo metes en una demo ¿qué pasa? que si ese contenido también lo meten más compañeros tuyos en esa demo al final lo que estás generando es un contenido en tu demo que tiene más gente o sea que realmente ya no es algo que pueda llamar tanto la atención porque digamos que a lo mejor hay más personas que tienen el mismo ejemplo que tú entonces sobre todo crear contenido original es súper importante en el caso de que por ejemplo no podéis porque obviamente no habéis trabajado todavía en una compañía y no podéis meter trabajo profesional creo que ahí es donde está la importancia del trabajo personal y eso os lo recomiendo fervientemente aunque tengáis trabajo en una compañía no os durmáis y seguir creando vuestro propio contenido original eso es súper importante no paréis esta profesión no tiene fin eso ya tenerlo muy claro desde el principio elige bien la música bueno creo que la verdad es que poco se puede decir sobre esto aparte de lo que ya está aquí escrito y es que bueno tu trabajo en el fondo es el protagonista y la música no debería llamar en exceso la atención hay muchas veces pues eso lo que comentaba antes también que nos dejamos llevar por un poco nuestros gustos personales y empezamos a meter rock empezamos a meter música folclore o cualquier tipo de música que a lo mejor sí que es verdad que llama mucho la atención y el problema que tiene el problema que tiene eso perdón es que si si eso lo está escuchando a lo mejor un supervisor que es a lo mejor de los pocos que le puedan poner el audio si le gusta esa canción a lo mejor se concentra tanto en la canción que cuando se quiera dar cuenta no se ha fijado prácticamente en el modelado entonces o en vuestro trabajo en sí ya sea modelado animación o lo que sea entonces intentar sobre todo que la música acompañe y que la música sea un añadido que no sea algo que reste que siempre sume entonces relacionado con esto da lo siguiente que es sin voces porque al final sin voces pasa un poco lo mismo cuando te quieres dar cuenta como sea muy pegadiza la canción cuando te quieres dar cuenta estás tarareando y has perdido el objetivo que es mirar al trabajo que hay en la demo te has centrado en la canción entonces todo lo que sea recordar todo lo que sea distraer omitirlo o descartarlo la música ambiental es un apoyo lo he puesto abajo porque en el fondo es como un complemento de lo que viene por arriba es como lo otro era digamos que lo que no debíais hacer y digamos que el último punto es lo que creo que realmente acompaña más a una demo a ver además músicas ambientales no me refiero con ello a poner pájaros o viento o trueno sino hay músicas muy melódicas que acompañan de fondo y además las tenéis en rock en pop y realmente no son muy llamativas y acompañan bastante bien a nuestro trabajo entonces sobre todo tenerlo muy en cuenta sobre el incluye material que encaje en las compañías bueno al final creo que esto es un poquito algo muy muy claro pero sí que es verdad que es difícil dar con ello esto por ejemplo si tenéis intención de trabajar en cierta compañía y la deseáis fervientemente por ejemplo si tenéis muy claro que queréis trabajar en blizzard sí o sí generar contenido tipo blizzard es que al final no me refiero con esto a que calquéis uno de sus modelos porque al final llega un punto en el que por ejemplo imaginaos que alguien quiera trabajar en Pixar y diga bueno pues me voy a hacer un bus light year o me voy a hacer un booty o alguno de los personajes que ya tienen seguramente esa compañía estará más que cansada de recibir una y otra vez el mismo personaje entonces digamos que ahí tú seguirías convirtiéndote en uno más a lo que me refiero con incluye de material que encaja en las compañías es no es tanto el calcar lo que hacen como interpretar algo que hayas encontrado por ahí y llevártelo al estilo al que lo solerían o lo suelen hacer en esa compañía entonces creo que si conseguís hacer eso daréis con la clave pero claro esto por ejemplo sí que es verdad que es muy creo que es muy claro de entender si tienes un objetivo muy claro de una compañía muy concreta pero si realmente queréis abarcar más campo digamos que a lo mejor abarcar varias compañías que tengan diferentes estilos bueno podéis meter varios trabajos que a lo mejor sean un poquito parecidos cada uno a una de ellas pero sí que es verdad que es más difícil cuando no tenéis un objetivo tan claro de la compañía a la que vais ¿vale? entonces sobre todo eso tenerlo muy en cuenta ¿invierte tiempo en el contenido? bueno creo que es un poco lo que comentaba antes con el personaje del guerrero que os he enseñado creo que merece la pena invertir tiempo muchas veces por querer sacar algo rápido para conseguir trabajo rápido sacrificamos la calidad entonces hacemos algo muy 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 rápido o lo dejamos incluso a medio acabar y eso no nos ayuda ni nos ayuda ni nos vende bien entonces creo que es bueno que os sentéis tranquilamente penséis qué es lo que queréis hacer y os lo toméis con obviamente no con exceso de tranquilidad pero sí que una cierta tranquilidad para hacer las cosas como deberían hacerse sobre no mezcles exceso de contenido de otras ramas creo que a lo mejor no lo he mostrado demasiado bien con esta imagen pero lo que sí que quiero que entendáis es que por ejemplo si mostráis en la demo esto tal cual lo tengo yo aquí que es en la misma proporción escultura un modelado y dibujo realmente eso si llega así en la misma proporción a un supervisor esa persona a lo mejor dirá mira pues esta persona es muy artista este hombre es muy artista pero no sé para qué contratarle no sé qué es lo que quiera exactamente hacer entonces está muy bien añadir a lo mejor como complemento algo muy concreto al final y aparte matizarlo remarcarlo bien decir bueno esto va a ser un extra lo pongo como extra hago una especie como de cartelito que indique que es un extra y se lo meto como al final de la demo pero sobre todo lo que quiero que entendáis es que tenéis que dejar muy claro cuál es vuestro objetivo si vuestro objetivo es modular personajes en z balas por ejemplo que toda vuestra demo vaya como modelado y al final ya si queréis meter alguna puntualización leve pero ya os digo sobre todo no alternéis porque sí que es verdad que hay algunas demos que he visto por ahí que era como de mezclaban 2D, 3D 2D, 3D 2D, 3D y al final eso primero marea un poco y segundo que yo creo que a los supervisores no les deja muy claro realmente a qué te quieres dedicar a qué te quieres centrar todo esto ya os digo son opiniones personales no es nada que realmente esté grabado a fuego pero al menos bueno quiero dejar aquí bien clara mi opinión y ya sobre este punto demuestra tus referencias esto es súper importante porque muchas veces se ven modelados que están basados en algún concept y bueno por dos motivos es bueno enseñar el concept primero porque a ver todo artista digamos que tiene que tener su crédito siempre que se utilice su trabajo entonces yo por ejemplo en este caso pues he puesto el nombre de la persona que hay debajo es Ignacio Weges es un compañero mío y un buen amigo y entonces bueno me gustó su ilustración pues yo tanto en el vídeo que hice y demás pues puse su página web puse su nombre y puse la referencia entonces muestra tus referencias por dos motivos primero por darle crédito a ese artista y segundo porque si eso lo muestras en la demo digamos que las compañías van a compararlas van a comparar la referencia y tu versión entonces ¿qué pasa? que eso te puede vender bien o mal dependiendo de cómo lo hayas hecho pero digamos que para la compañía es bueno ver cómo eres capaz de interpretar una referencia porque claro si yo por ejemplo ahora muestro este dibujo esta ilustración y mi versión es totalmente diferente si eso yo lo muestro junto obviamente a un supervisor eso le va a generar una cierta desconfianza va a decir bueno ¿cómo sé yo que le voy a mandar hacer algo muy concreto y me va a hacer algo distinto entonces creo que es bueno mostrarlo y acercarnos lo más que podamos siempre a la referencia que utilicemos bueno no sé si queréis hacer aquí un paróncito y quedan yo os digo quedan uno bueno realmente quedan dos puntos si queréis Gilberto continúo o queréis hacer algún pequeño parón para preguntas ¿cómo lo ves? José pues está súper interesante hay muchas preguntas pero hay una pregunta que me parece muy importante y solo haré esa no más aquí me dice una persona que ¿cómo saber si soy el artista que la compañía está buscando? porque es que a veces nos ocurre mucho que buscamos buscamos digamos una compañía muy grande pero a veces olvidamos pues que pensar si somos lo que la compañía está buscando entonces ¿cómo buscar ese como ese punto donde nos asinceremos y digamos listo no yo soy lo que la compañía necesita y me deben elegir a mí porque tengo ese argumento ese argumento ese argumento o sea ¿cómo ayudar a tener ese punto de conciencia en saber si soy apto o no? pues mira creo que esa respuesta es bastante sencilla y es nunca lo vas a saber o sea nunca vas a llegar a saber si la compañía la oferta que ha puesto eres tú la persona indicada para el puesto o si cumples todos los requisitos de hecho yo lo que sí que os diría es aunque vosotros veáis que no cumpláis exactamente todos los requisitos bueno pues probad y mandar si vosotros realmente veis ya no es por los requisitos sino por la calidad o por el tipo de aptitudes que vosotros creéis que tenéis y de las que comparándolas con lo que piden realmente en la oferta vosotros en el fondo lo que tenéis que hacer es sobre todo ser sinceros con vosotros mismos porque muchas veces sí que es verdad que ves demos que llegan a los estudios y realmente dices bueno yo no sé realmente cómo esta persona se ha visto encajar en este en este puesto pero ya no es por sus por sus digamos habilidades o por sus más bien por sus aptitudes entonces digamos que hay que ser sincero con lo mismo y decir doy la calidad como para o yo soy capaz de hacer lo que hacen allí creo que es una pregunta que todos deberíamos hacernos y que te resuelve muchas dudas porque está claro por ejemplo que yo en el caso de de Guerrero Este pues yo tardé siete meses en hacerlo sí vale fue entre parones y demás pero realmente no no es un modelo que a mí me suponga rápido de hacer entonces yo por ejemplo si si viese empresas como Blur o empresas así más grandes yo lo primero que tengo que pensar es yo podría realmente llegar a hacer ese tipo de trabajo y de poder hacerlo puedo hacerlo en los tiempos de introducción que me pidan puedo hacerlo en una semana puedo hacerlo ahí es donde realmente nosotros debemos ser sinceros con nosotros mismos y al final nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de si cumplimos ese requisito importante o no porque al final es lo que os digo el resto de aptitudes o de características que te ponen en las ofertas no hace falta aunque te las pongan como obligatorias muchas veces lo ponen como para hacer un poco de filtro llega un punto en el que si a la compañía es como por ejemplo si te dicen solo contratamos a personas que utilizan Maya no Max si tú utilizas Max y tu trabajo merece la pena ya se encargarán ellos de que tú estés cómodo trabajando con el software pero la oportunidad la vas a tener me refiero no va a ser una limitación entonces yo creo que es más que seamos sinceros yo creo que es eso que seamos más sinceros con nosotros mismos y veamos si somos capaces de hacer lo que hace esa compañía y hacerlo en un tiempo como de producción perfecto perfecto José buen punto buen punto bueno aquí hay otra pregunta también importante ¿cómo cómo alza conocer en una comunidad donde hay tanto artista en cierta parte ¿cómo ser el artista que marque la diferencia? ¿hay artistas en la comunidad que son más más vistos que otros o más o más visibles o más así como conocidos que otros ¿qué le aconsejarías a estas personas que tienen un portafolio y que por mucho que lo intentan no han llegado a darse como a conocer pues que tanto como otros artistas? pues yo creo que lo más importante sobre todo es lo que comentaba en unos puntos atrás lo de invierte tiempo ¿no? al final si tú inviertes tiempo en hacer un buen trabajo y lo mueves por redes sociales y por yo que sé por tu web o por un par de foros al final llega un punto en el que si realmente el trabajo merece la pena al final va a ser una bola que cada vez se va a hacer más grande y la exposición va a ser ya no solamente la exposición que le destrua tu trabajo sino la que le den los demás para que os hagáis una idea por ejemplo mi personaje del guerrero que realmente fue el que a mí me ha dado un poco más de reconocimiento cuando lo subí creo que lo subieron no sé si fue a Z Horas Central o una de estas en Facebook y creo que se compartió no sé si fueron 280 veces o 230 y tantas veces o sea ya no solamente el movimiento que le des tú sino que si tu trabajo realmente merece la pena al final va a ser como una pelota que cada vez se va a ir haciendo más grande y lo bueno de eso es que una vez que tú ya has tenido una imagen con una cierta exposición lo que tienes que hacer es aprovechar ese tirón porque realmente lo que tienes por decirlo de alguna manera es un segundo de fama porque en el fondo hay tantísimos artistas que tu nombre se olvida de un día para otro entonces lo que tienes que hacer es sobre todo un poco entre comillas mantenerte en la cresta de la ola y seguir creando contenido obviamente a lo mejor no lo consigues porque no inviertes tanto tiempo para tener la misma calidad pero si digamos que seguir generando contenido para que la gente siga teniéndote un poquito en la memoria que siga teniéndote un poco fresco yo creo que a lo mejor sí que es verdad que eso es un poco la que marca la diferencia entre unos artistas y otros ya no es tanto el contenido en sí que pueda subir como lo que hayas hecho a lo mejor previamente y que digan ah mira este era el que hizo no sé qué ah mira este entonces claro ya cuando empiezan a digamos que a enlazar unos trabajos con otros digamos que a la gente ya se le empieza a grabar un poco más tu nombre y sí que es verdad que yo lo que he notado es que llega un momento en el que cualquier cosa que subes al final por digamos que por pobre que sea a nivel de calidad sigue teniendo ese ese tirón obviamente no tienes tanto pero pero sigues teniéndolo entonces yo creo que sobre todo lo que puedo decirle al que haya preguntado esto es invierte tiempo en hacer un buen contenido porque llegar a un momento en el que si haces un contenido que a la gente le resulte interesante obviamente dándole tú cierta exposición llegar a un punto en el que al final ese contenido se mueva solo tú no tendrás que hacer nada perfecto José les confirmo a la comunidad que este video va a estar subido en YouTube para que también ahí le puedan como responder como los mensajes a los artistas y a las personas que acabaron de llegar pues que no se afanen que que la vamos a subir el día de mañana listo José nada pues continúa ya para sí mira ya me quedan solamente un par de puntitos más y ya me encargo de la parte práctica y ya al menos yo mira yo descanso la voz y así ya el resto también descansa de mi voz que seguro que estarán ya cansados no 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 de hecho de hecho de hecho hay cientos de preguntas por todo lado pero bueno ayudaremos bueno pues a ver el siguiente punto es este el trabajo profesional versus trabajo personal aquí lo he puesto así porque sí que es verdad que es lo que lo que decía que a mí me han llegado a preguntar bueno pero si tú ya tienes experiencia porque en tu demo solo tienes trabajo personal puesto ¿no? básicamente yo por ejemplo tengo trabajo personal solo porque básicamente no quería buscar trabajo yo cuando estaba en Game Love básicamente monté ese vídeo a modo demo pero porque ya tenía la espinita clavada de sacar ese ese vídeo ¿no? entonces lo tenía ya medio hacer lo tenía ya todo medio organizado y no quería quedarme con las ganas de a lo mejor cuando quiera montar el vídeo ya han pasado otros tres años tengo otro contenido ya no me vale entonces me lo quería quitar y realmente como en ese momento lo que estaba teniendo más tirón era mi trabajo personal pues digamos que un poco aproveché ese ese empujón ¿no? este debate sobre si que merece más la pena poner si trabajo profesional o personal la verdad es que lo he tenido con muchos compañeros y al final te das cuenta de que pues depende de lo que hayas estado trabajando y depende de cómo sea tu trabajo personal pero sí que os digo que realmente ambos dan información muy distinta de cómo sois a los supervisores entonces es muy bueno poner un poquito de de cada en su cierta medida y es porque os comento en la parte por ejemplo de trabajo profesional pues indica por ejemplo que tienes experiencia en el sector indica los proyectos en los que has estado trabajando que sabes trabajar en equipo que conoces por ejemplo un pipeline de producción ¿no? y que bueno que sabes trabajar a lo mejor bajo las directrices de lo que te va diciendo el supervisor en cambio por ejemplo el trabajo personal es más pues eso ¿no? más personal ¿no? digamos que te mantiene activo por un lado y puedes practicar programas que a lo mejor no utilizas en tu día a día o sea que en ese sentido a ti te viene muy bien y te hace desarrollarte y crecer como artista pero la sensación la imagen que tienen los supervisores de ti cuando lo ven es digamos que les está dando una información de cómo eres tú a nivel de gustos ¿no? qué te gusta hacer cómo eres tú a nivel artístico sin supervisión porque obviamente no es lo mismo cuando estás en una compañía y estás haciendo un modelo y tienes a alguien que te va diciendo pues cambia aquí o cambia allí o esto va a quedar mejor en cambio eso por ejemplo en tu casa no lo tienes entonces digamos que les das esa información ¿no? de cómo eres tú a nivel autocrítico y cómo eres tú a nivel artístico entonces bueno que sepáis que esto realmente no es una u otra sino que lo suyo es mostrar un poquito de cada porque las dos os van a aportar y van a decir información muy diferente de hecho solamente creo que tenéis que ver ahora mismo por ejemplo los dos laterales de la pantalla y veréis que pues al final no tienen nada que ver unos con otros no me refiero tanto en calidad sino por ejemplo con estilo con el tipo de acabados ¿no? entonces ya no pongo uno por delante del otro pero sí que dan información diferente ¿no? entonces bueno eso sí que es bueno tenerlo muy claro el siguiente punto sería esto marca personal que antes lo he comentado también un poquito por encima pero vamos a profundizar un poquitín más y es que bueno creo que lo más difícil para un artista es que a lo mejor también va un poco relacionado con la pregunta que decía antes el compañero y es que yo creo que lo más difícil es que alguien si ve un trabajo sepa automáticamente sin ver el nombre de quién es y es el generar esa marca personal algo que te distinga es algo súper súper difícil de conseguir yo personalmente por ejemplo no lo tengo y dudo mucho que a estas alturas ya consiga un estilo un estilo personal ¿no? pero por ejemplo sí que es verdad que tenéis que ver por ejemplo qué tipo de característica tenéis a nivel de vuestro trabajo que os puede hacer diferenciaros del resto por ejemplo he puesto estos tres ejemplos porque me parece que son artistazos obviamente no son a mí me parecen unos artistazos increíbles pero seguramente vosotros en cuanto si os dice la palabra o la frase marca personal o estilo personal yo creo que seguramente a vosotros a cada uno os vendrán otros tres muy diferentes que automáticamente los relacionéis en cuanto veis una imagen suya entonces bueno yo solo he puesto estos ejemplos para que lo veáis ya te digo que ya os digo que los tres me parecen artistas increíbles por ejemplo a mí Sean Galloway me parece increíble sobre todo por el tipo de trazo que tiene el tipo de color sí que es verdad que hay artistas que tienen cosas muy parecidas pero no sé que tiene este trazo pero a la hora de yo ver un dibujo suyo enseguida lo reconozco por ejemplo el caso de José Manuel Linares desde aquí por cierto le envío un saludo este yo creo que es probablemente de los más reconocidos porque tiene varias características y es no porque todos los personajes o todo lo que hace se parezca entre sí a nivel de construcción sino porque las características que tiene este artista es siempre mete muchísimo detalle muchísimo y muy limpio y por otro lado obviamente estos renders en amarillo entonces tú cuando ves estos renders en amarillo automáticamente ya lo relacionas con él lo bueno de esto es que las compañías cuando ven algo así ya automáticamente les viene su nombre entonces eso es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta que contra más marca personal tengáis más estilo personal mejor y esto obviamente seguramente ahora estaréis pensando bueno pero si antes se ha dicho y ahí es donde voy tenéis que tener mucho cuidado sobre todo que mostrar demasiado estilo personal al principio está muy bien mostrar vuestros trabajos con vuestro estilo personal pero también meter un poquito de variación porque si no os puede cerrar algunas puertas ya os digo que porque a lo mejor generéis dudas en algunas compañías por si no encajáis en el estilo o por si tenéis un estilo del que os cuesta salir entonces está muy bien tener ese estilo personal pero sobre todo al principio tener mucho cuidado con él y luego bueno Bobby Chu seguramente más de alguno le conozcáis y es que pues hace este tipo de criaturas es un es un artista que hace este tipo de acabados y la verdad es que enseguida cuando ves un personaje así es que lo reconoces al momento que es suyo lo bueno es que os reconocen enseguida pero lo malo es que para que realmente la gente asocie vuestro trabajo a vuestro nombre os digamos que os obliga a ser como muy activos tenéis que estar constantemente subiendo cosas para que la gente lo tenga fresco en la memoria y se le vaya grabando poquito a poco entonces bueno esto es una cosa que también tenéis que tener en cuenta y ya para acabar la parte la parte más teórica de este contenido de este segundo punto antes de empezar con la parte práctica he puesto esto ¿no? pruebas y contras realmente es un poco lo que os comentaba no es que sea un punto vital porque realmente creo que al final bueno la parte de contras es por buscarle un poquito ¿no? las cosquillas pero bueno si queréis lo comentamos un poquito por encima y así ya pues vamos viendo el porqué ¿no? lo del visionado más directo en los pros creo que eso es un poquito que hemos hablado antes que yo creo que eso no hay duda ¿no? obviamente es mucho más sencillo que tú le des a un play y veas tus dos tres trabajos al ser otra plataforma añade difusión esto por ejemplo con esto me refiero sobre todo a YouTube YouTube me parece un arma brutal para mover también vuestro trabajo y esto va relacionado con con lo que voy a decir va relacionado con justo lo que hay debajo ¿no? y es que dispones de analíticas en las que por ejemplo cuando vosotros subís un vídeo a YouTube con vuestro trabajo podéis seguir por ejemplo qué tipo de personas si hombres, mujeres el rango de edades incluso de qué país están visualizando más vuestro vuestro trabajo y esto por ejemplo os puede dar información de qué tipo de países o qué tipo de compañías pueden estar más interesados en vuestro trabajo entonces no es que sea una información súper importante y súper vital pero bueno es una información que está ahí y que vosotros la podéis aprovechar en mayor o menor medida entonces bueno muestras interés ya que requiere tiempo y organización yo creo que bueno eso tampoco hace falta decir mucho al respecto ¿no? obviamente si tú has estado montando una demo has estado generando un contenido digamos que muestras si la demo está bien organizada y está bien hecha estás mostrando realmente cómo eres organizado cómo dejas de limpia las cosas para que no avasalle demasiada información un poquito todo eso ¿no? por otro lado otro pro es digamos el cómo eliges o sea que tú eliges el orden para ver tus trabajos es un poco lo que decíamos con lo de recordar siempre el mejor trabajo primero si a lo mejor hay uno de los que no sea el mejor pero si que hay a lo mejor que alguno te merezca más la pena ponerlo el último eso ya digamos que eres tú el que el que el que lo elige y bueno obviamente puedes emitir lo que no te interese mostrar es porque si tienes 35 trabajos si tú le mandas por ejemplo un link a lo mejor hay cosas que no te interesa mostrar con la demo se lo estás mostrando solo lo mejor no le estás mostrando absolutamente todo ¿no? a lo mejor se está centrando si le mandas un link a lo mejor se centra mucho tiempo porque se ha encontrado lo primero algo que no es tan interesante como otro trabajo que a lo mejor puedas tener más escondido ¿no? entonces digamos que se lo ponemos más fácil y a modo de contrar bueno ya os digo que era por un poco como por buscarle un poco las cosquillas a la demo y bueno he puesto puedes haber omitido contenido interesante y eso sí que es verdad que lo que es interesante para ti puede no serlo para otra persona y en este cuando digo otra persona me refiero a un supervisor o a un a un recruiter o a quien sea ¿no? entonces a lo mejor tú pones un trabajo en la demo pensando que va a ser súper interesante para para una compañía y omites otro trabajo que a lo mejor ocurre justo lo opuesto ¿no? digamos que a lo mejor el trabajo que has sometido es el que precisamente le hubiera gustado ver a ese supervisor porque fuera más cartoon o porque fuera más realista o por lo que sea ¿no? puede encerrar antes de ver tu mejor trabajo eso va un poquito relacionado con lo de mete siempre lo mejor primero porque está claro que si no metéis lo mejor primero y lo primero no les gusta automáticamente cierran la demo y pasan al siguiente aunque a lo mejor tu mejor trabajo estuviera el tercero y seguramente les hubiese encantado pero como no les enganches en los primeros segundos automáticamente te la cierran y bueno otra contra es obviamente si tienes prisa por enseñar la demo y por buscar trabajo requieres necesitas un tiempo extra ¿no? para hacer esa demo entonces bueno esto creo que a mí me merecía la pena ponerlo aquí también al menos para que quedase como un punto negativo que ya a mí personalmente no me parece tan negativo bueno así que bueno en principio aquí hemos acabado la parte de teórica espero que os haya parecido interesante y ahora ya pues Gilberto dime si quieres que hagamos un paroncito para preguntas o nos pongamos con la parte práctica ahí ya como como tú bien me digas sí José bien excelente aquí todos están muy agradecidos José esta conferencia pues afortunadamente les ha gustado mucho a las personas y han visto en José un buen un buen tipo de referencia a seguir y eso es buenísimo José José pues si deseas continuemos con la parte de por la parte que sigue y al final ya vamos con unas cuantas inquietudes y listo vale me parece genial porque además tampoco voy a hacer una una digamos que no me voy a extender demasiado en la parte práctica vale entonces bueno lo único que os voy a comentar así un poquito a modo de digamos que de charla es que es que precisamente quería explicar esto porque creo que viene muy bien relacionado con precisamente lo que lo que estamos hablando el cómo vendernos el cómo vendernos mejor el cómo hacer que las compañías se interesen más por nosotros y bueno ya que me han preguntado durante estos años cómo hago yo las producciones en las composiciones de los pases en Photoshop creo conveniente que veáis que realmente con cuatro pasitos de nada porque es que lo vais a comprobar ahora mismo con cuatro pasitos enseguida sacáis algo algo interesante lo que sí me gustaría aclararos es que estos pases por ejemplo los he sacado en ZBrush pero realmente los podéis sacar en cualquier otro programa ya sea Maya Max Blender el programa que más os guste podéis utilizar para sacar estos pases lo que sí os diría es que os centraséis sobre todo en utilizar los programas que más utilizan las compañías porque al final a ver no es que sea un problema enorme pero sí que es verdad que os va a facilitar el acceso a ellas o si entráis en una compañía el periodo de adaptación si obviamente si manejáis su software va a ser menor entonces bueno yo voy a explicar esto sacado con los pases de Z pero no es algo que realmente sea exclusivo de ZBrush para la gente sobre todo que esté empezando y luego comentar también que este por ejemplo no es un proceso obligatorio de hecho hay muchas compañías que prefieren coger el render y ver el render tal cual para ver cómo eres capaz de aprovechar todos los recursos que tienes a tu alcance pero sin modificar el render entonces hay personas que hay compañías que prefieren ver el render y bueno yo esto sobre todo más lo voy a explicar para que veáis cómo se produce un render y hacer una especie como de ilustración en 3D entonces bueno si me lo permitís vamos a pasar aquí voy a poner aquí las capas para que veáis un poquito precisamente esto como veáis para empezar tengo aquí un grupo que se llama BG es el background básicamente si yo oculto ahora esta carpeta vosotros vais a ver que tenéis aquí pues eso una especie como de fondito como de unas nubes y bueno esto es lo que básicamente he sacado en ZBrush que son todos estos pases los he agrupado a mí me gusta mucho agruparlo ahora por cierto ha salido hace relativamente poco aprovecho por si alguno no lo conoce ha salido hace relativamente poco un un script un plugin que precisamente hace esto en ZBrush coge todos los pases que tengas y te los lanza automáticamente a Photoshop y además es que está genial porque te los agrupa de una manera muy parecida a como lo tengo ya aquí así que bueno aprovecharlo porque os va a quitar muchos dolores de cabeza entonces yo suelo sacarme más o menos estos pases que son el BPR básico luego suelo sacar este que es lo mismo pero esperad un segundito es que tengo aquí esto muy grande vale ya estoy pues entonces suelo sacarme como veis el BPR que tiene sus sombras y demás luego por otro lado me lo suelo sacar más plano y el plano del todo que realmente es solamente lo que es el color esto lo consigo a base de meterle el material flat a todo absolutamente a todo y bueno esto como base me viene muy bien por otro lado utilizo las capas de environment que son otros pases en los que realmente lo que saco es un poquito el cómo afecta una simulación de environment con este material sobre estos modelos utilizo varios porque obviamente siempre me gusta muchas veces no utilizo todos pero sí me gusta tener esa variedad para poder elegir en cada momento que me resulta más útil o menos útil dependiendo de que necesite tenemos por otro lado unos materiales que utilice a modo cavity realmente no es un cavity como tal pero para simular pues a mí me valía si eso voy a haceros un poco zoom para que veáis por ejemplo a la arena el cómo se ven todos los granitos y demás pues esto por ejemplo luego para detallar pues me viene muy bien entonces bueno este es otro otro grupo que me dejo por aquí aparte lights on shadows aquí sí que me saco unos cuantos distintos porque obviamente la luz no siempre se interpreta igual dependiendo de cuántas luces tengas puestas entonces me parece que es apropiado para jugar un poquito con los tonos y y demás y luego otro canal que a mí me resulta muy interesante bueno aquí realmente este está en normal world no es tangent pero pero bueno en el fondo para lo que os quiero enseñar esto creo que me vale este así en principio vosotros le veis con colores muy chillones y demás y en principio no lo podéis utilizar pero hay un truquito y es por ejemplo si no queréis pasar otra vez por el programa de 3D para generar perdón me quedo sin voz para generar la o una a lo mejor una luz que venga desde otro punto de otro punto focal entonces digamos que hay un truquillo y es por ejemplo yo aquí utilizo a ver si lo podéis ver entero aquí lo veis mezclador de canales y por encima le meto un tono y saturación entonces yo con el tono y saturación lo que hago es me lo bajo le voy a poner por aquí para que lo veáis estaba así entonces me lo bajo a escala de grises y ahora con este con el de abajo lo que voy haciendo es jugando un poquito con estos valores si os dais cuenta estoy cambiando aunque es una imagen 2D pero estoy cambiando un poquito esa iluminación entonces si yo ahora por ejemplo voy jugando lo veis un poquito por aquí o puedo hacerlo hacia la inversa y la luz viene desde el otro lado entonces esto viene genial en el caso de que vosotros digáis me hacía falta una luz refleja que justo llegase por este lado digamos que es una manera muy rápida de sacar un canal aparte un canal extra con ese foco de luz sin tener que pasar por un programa de 3D entonces bueno esto utilizarlo porque os va a venir genial entonces bueno otros grupos que me faltaba por aquí por mostrar el de la máscara aquí para las máscaras yo utilizo dos realmente utilizo una máscara como tal un alfa y un ZDF esto es para el canal de profundidad entonces yo lo que suelo hacer es con esto siento si utilizo a lo mejor mucho los atajos pero aún así yo os voy a ir diciendo lo que hago ¿vale? es que estoy tan acostumbrado a los atajos que si tengo que estar buscando ahora exactamente donde está en el menú seguramente me pierda entonces yo lo que hago es primero selecciono toda la imagen con control A y luego con control C lo que haces es copiarla vienes aquí arriba a la zona de canales aquí arriba del todo y aquí lo que haces es generar un alfa nuevo control V y ya tienes pegado aquí este alfa entonces ahora vuelvo a hacer exactamente lo mismo con con el de abajo ¿no? que es ya que tengo hecho la selección completa control C vuelvo a ir otra vez a canales vuelvo a generar otro alfa y le volvemos a pegar ya tenemos aquí voy a poner aquí por ejemplo una D de def y aquí vamos a poner una M de mask para aclararnos de cuál es cada uno ¿ok? ahora que ya tenemos esto ahora estos por ejemplo ya los podría tirar o los podría ocultar yo estos no los tiro pero si me gusta guardarlos ¿no? entonces ahora que ya tenemos metidos esos canales de máscaras aquí en el en esta zona de canales con el control pinchando directamente en el en la máscara selecciona lo que estaba blanco en la máscara entonces a mí esto me viene muy bien porque yo ahora vengo aquí a la zona de el personaje al grupo del personaje arriba del todo y con esa selección hecha hago una máscara entonces digamos que aquí ya tengo el fondo con el personaje puesto y aquí digamos que ya puedo empezar a trabajar cómodamente ¿no? lo más importante ahora sobre todo es empezar a trabajar un poquito los niveles para agilizar esto un poco y no extendernos demasiado obviamente no voy a activar todas las capas pero sí que os voy a enseñar algunas para mostraros un poquito el resultado que pueden dar ¿no? por ejemplo aquí ahora mismo este es el render que salía tal cual y a mí personalmente me parece muy muy soso porque es muy plano no hay mucho volumen entonces lo que necesito es meterle un poquito de ambiente ¿no? entonces qué mejor que coger por ejemplo este este que hay aquí y aquí en los modos de capa empezar a jugar vosotros ir probando ¿vale? yo sé más o menos cuáles son los que suelo utilizar que suelen ser luz suave superponer pero por ejemplo vosotros si picáis en el primero podéis ir con la flecha hacia abajo podéis ir bajando y veis los efectos que van causando en el personaje cuando veáis algo que más o menos remarque los brillos que queréis de una manera que no sea muy agresiva para para el modelo por ejemplo aquí aquí por ejemplo es muy agresiva pero en opacidad podéis jugar a bajarlo un poco lo veis y aquí ya estáis generando ese tipo de brillos brillos que antes por ejemplo no había vamos a probar por ejemplo con el otro muchas veces incluso funciona coger y con control L sacas la herramienta de niveles y contrastas un poquito la imagen entonces ahora vuelves a hacer el mismo proceso vuelves al modo de capa y vas pues bajando un poquito mira por ejemplo este funciona mejor pues bajamos un poquito para que no sea tampoco muy fuerte y como veis la diferencia se nota yo creo que es notable que va ganando un poquito de volumen por otro lado tenemos los mapas de cavity voy a utilizar uno ya os digo para no extendernos demasiado y lo mismo bajáis y vais bajando este seguramente funcione mejor con multiple o alguno de estos entonces por ejemplo en sobre exponer color vosotros vais probando aquí abajo por ejemplo si os dais cuenta esta zona de aquí aquí si veo que realmente se va detallando alguna zona más quizá a lo mejor como veis quema mucho esta zona entonces si veis que quema mucho a ver un segundito vale ya está que se me había quedado bloqueada la capa entonces si veis que quema mucho esa zona porque obviamente esto ahora mismo está aplicado a todo yo con esto lo que suelo hacer es meto un alfa con control y invierto todo para que se quede el alfa completamente negro y ahora y ahora con el con el brush con el pincel lo que voy haciendo es básicamente pinto de blanco y pinto de blanco la máscara la zona de la máscara con esto le estoy diciendo quiero que me muestres el efecto de esa capa solo en las zonas que yo quiero entonces digamos que lo veis va esforzando ciertos brillos en ciertas zonas no estáis pintando no estáis modificando en exceso el el render pero sí que le estáis dando más volumen entonces bueno lo voy a hacer así un poquito rápido para no entretenernos demasiado si nuestro se extiende mucho entonces bueno aquí por ejemplo ya habríamos ganado un poquito ahora pasaríamos al siguiente lights and shadows por ejemplo este yo de estos me quedaría seguramente ahora mismo para hacer la prueba con este de aquí ya que tiene un poquito de color nos va a dar un efecto bastante interesante entonces nos va a ganar seguramente en calidez vamos a probar aquí a ver esto está modificando las sombras obviamente se va a aclarar aquí por ejemplo está quemando mucho pero no se está tintando un poquito entonces bueno luego podéis jugar también con los niveles si veis que os está quemando demasiado la imagen yo no estoy buscando ahora el conseguir una imagen bonita o perfecta porque obviamente eso lleva tiempo pero si quiero que os quedéis un poco con la idea de cómo funciona el sistema de montar capas y lo fácil que es montando cinco capitas conseguir un resultado decente otra cosa que yo suelo utilizar mucho es que esto si que es verdad que no lo usa tanta gente y la verdad es que a mi me parece una cosa muy interesante es el canal de profundidad que habíamos utilizado antes con ctrl j lo que hago es lo clono para que veáis lo que quiero hacer y con ctrl i lo invierto yo ahora mismo con esto lo que he hecho ha sido hacer una inversión de colores básicamente lo que antes era negro ahora lo he puesto blanco y lo que era blanco lo he puesto negro ¿esto para qué me sirve? pues muy fácil si yo ahora empiezo a trabajar otra vez con los modos de capa ¿sabes? llego aquí a trama por ejemplo y lo que acabo de conseguir es una niebla si yo ahora por ejemplo empiezo a a bajar un poco la opacidad pues obviamente estoy dándole esa profundidad a la imagen ¿no? entonces una vez que más o menos ya he conseguido ese tono de nieblecilla y que estoy más o menos contento con él digo vale ¿cómo puedo hacer para darle realmente sensación de profundidad? mira voy a marcarlo aunque me estoy pasando pero lo voy a dejar así fuerte para que lo veáis realmente entonces ahora es cuando llega el momento en el que digo vale imaginaos que yo quiero dejar la imagen así pero todavía sigue sin tener esa sensación de volumen y profundidad que realmente quiero ¿no? esto lo que a mí me gusta hacer es con control alt si pincho aquí arriba a la derecha le digo combinar visibles y como veis me ha generado una imagen nueva con todo colapsado encima de encima de esta ¿no? entonces yo esta la suelo dejar sin tocar a modo de como de seguro y me suelo hacer una copia con control j y ya con esta lo que suelo hacer es esto me voy a imagen esperar que a lo mejor a lo mejor sí que debería llevármelo a ir cerrando cositas perdón aquí vale ya está entonces así ya veis lo menos que lo tenía en el otro en el otro monitor perdón entonces ahora sí yo me vendría aquí a filtro me vendría a desenfocar y desenfoque de lente entonces lo bueno que tiene esto es que digamos que coge utilizando la información del canal de ZDEP de profundidad ¿lo veis? como ha cambiado con esto lo que estoy diciéndole es que interprete ese canal de profundidad con respecto a cómo es la imagen entonces pinchando en cualquier punto de la imagen va a enfocar donde yo le estoy diciendo y con el radio aquí a la derecha pues vais jugando cuánto queréis enfocar o desenfocar esa imagen entonces si quisierais por ejemplo que fuera el final muy lejano pues obviamente esto ya sería a gusto vuestro yo lo voy a dejar así un poquito para que veáis un poquito cómo se ve le damos a OK y por este lado pues ya tendríamos lo veis un personaje que está más enfocado que el otro hay más distancia hay una niebla y de hecho si esto ahora mismo vamos a hacer una cosa vamos a ocultar las máscaras slides el cavity vamos a ocultarlo todo y vamos a dejar el render original debajo y vamos a ver cómo ha cambiado nuestra imagen con cuatro pasos no hemos tocado nada más no hemos pintado no hemos hecho nada extraño sigue siendo nuestro render utilizando los pases y dejándolo de una manera un poquito más decente si quisierais ya digamos que hilar un poco más fino podéis hacer otra cosa que esto yo hay veces que también lo hago es clonas esta imagen por encima y lo que haces es con doble clic sobre la capa dejas por ejemplo aquí desactivado todo menos solamente el canal RGB es el canal red perdón esto lo que has hecho es solamente dejar aislado los colores rojos de esa imagen y ahora con la herramienta de mover la V haces un píxel hacia arriba un píxel hacia izquierda por ejemplo obviamente ahora mismo el efecto es muy marcado pero si metéis una máscara y hacéis un invertido de la máscara y volvéis a pintar solo en las zonas que realmente generen esa irradiación de luz conseguís un efecto de aberración cromática que sobre todo si estáis haciendo cosas realistas es bastante interesante lo veis aquí por ejemplo en este tipo de partes es un efecto yo creo que bastante chulo y realmente es exactamente la misma imagen pero solamente el canal rojo y un pelín desplazada entonces bueno aquí vamos a agrupar esto para que podáis ver el efecto el cambio de una a otra han sido nada que podían haber sido 10 minutos haciéndolo rápido y bueno no ha quedado obviamente una imagen perfecta pero yo creo que con esto a lo mejor os ha podido quedar claro cómo funcionan digamos que el manejo de esos pases para la composición así que bueno yo creo que ya puedo dejar esto así y empieza si queréis la ronda de preguntas así que bueno muchas gracias listo no José excelente 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 bueno ahorita un segundo José listo José no José pues sería básicamente eso muchachos ahorita vamos a poner en la página de Facebook el link del perfil de José para que lo sigan en la en el perfil y lo agreguen como amigo y ahí como José dijo los voy a apoyar en lo que más pueda José yo agradecido agradecido de 2 horas y 40 minutos de conferencia wow pensaba que sería bastante más corto la verdad perdón pero estuvo bien completo y bien y bien estuvo muy bueno José de verdad que te agradecemos muchísimo esperamos ya pues hay que tenerte en otra ocasión aquí en línea y nada pues gracias por compartir todo ese conocimiento que has adquirido en todos estos años de tu trabajo bueno pues nada muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad bueno gracias a todo el mundo por la asistencia y por el interés que se ha mostrado espero no haber sido agotador contando un poquito todo espero que os sirva un poco de motivación a las personas que estáis un poco empezando en el mundillo y bueno lo único que me queda por decir es que si tenéis cualquier duda cualquier pregunta yo estoy a vuestra disposición me tenéis localizado por varias vías así que para lo que necesitéis ahí me tenéis listo claro que sí José te vamos a compartir la información de tu página y de tu perfil entonces nada muchachos que tengan una excelente noche en España y feliz fin de tarde en Colombia y en los demás países y estamos en contacto en una próxima conferencia un fuerte abrazo y José mil gracias bueno muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todos vale chaito gracias a todos hasta luego gracias